Hola, buenas tardes, soy David Pérez Vega y quería hablar hoy de este libro. Beard, o la sala de las muñecas, del mallorquín Lloret Villalonga. Yo este libro lo conocí por primera vez, creo, en 2015. Ha sido frecuente que durante los últimos años, yo verané algunas semanas en Mallorca. Entonces, paseando por la ciudad y entrando en algunas de sus librerías como literanta, decidí en el verano 2015 llevarme a Madrid de recuerdo este libro. En la ciudad sumergida del escritor, también mallorquín, José Carlos Job. En este libro, Job hace una descripción de su ciudad, de Palma y de su isla, Mallorca. Y aquí habla de los hermanos Villalonga y sobre todo habla de Lloret y habla de su libro Beard, o la sala de las muñecas. Yo no había ido a hablar de este libro y ahí fue donde empezó a surgir para mí la curiosidad. Porque al oír hablar sobre él a Job, parece que es un libro importante dentro de la cultura catalana, aunque en el resto de España no se conozca. Lloret Villalonga nace en Palma, de Mallorca, en 1897 y muere en la misma ciudad en 1960. En 1956 participa en el premio natal de ese año con este libro, con Beard, o la sala de las muñecas. No gana. Es el año, de hecho, que gana un libro que luego ha sido importante, como que es El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Además de no ganar, y era un premio en el que Villalonga había puesto esperanzas, se da cuenta de que la corriente predominante de esos años de la literatura en España va a ser el neorrealismo. Y él, en su libro, no es un escritor exactamente realista, o no tiene esas trazas de prosa escueta rápida como podía hacer Ferlosio. El libro se publica en una pequeña editorial de Palma de Mallorca, en 1956, y pasa desapercibido. Será realmente en 1961, cuando un editor de Cataluña, de Barcelona, creo, edita el libro en Barcelona, en catalán, y tiene ya una repercusión y pasa a ser un libro importante. Y desde entonces, a Jorrent Villalonga y a Beard o las alas muñecas le reivindica dentro de la cultura catalana. Existe una pequeña controversia sobre si realmente esta novela ha sido escrita originalmente en catalano o en castellano. Según José Carlos Job, el escritor mallorquín, que es el que le hace el prólogo, y son palabras que aparecen aquí, en la ciudad sumergida, que son copiadas para el prólogo de esta novela, él sostiene que la versión original del libro está hecha en castellano. Según él, Villalonga, su lengua materna es el catalán, en su versión mallorquina, y él se esforzaba por escribir en castellano porque era la lengua en la que él quería adquirir un prestigio literario, aunque lo cual realmente la adquirió en lengua catalana. Entonces, según él, según Job, el libro se empezó a escribir en la guerra civil, lo dejó, luego volvió en los años 50, y la primera versión es la que se envía a Nadal, la versión en castellano. Sin embargo, esto lo cuento como dato, no creo que sea relevante, si el libro está originalmente escrito en catalán o en castellano, lo bueno es que existen dos versiones del mismo, que se pueden disfrutar por igual, y si la versión catalana está reivindicada desde la cultura catalana como un elemento propio, y esto hace que tenga más interés allí y se lea más el libro, pues bienvenido sea. La pena es que no se conozca más fuera de Cataluña, y la pena es que, por ejemplo, libros tan importantes para la cultura española, como por ejemplo La plaza del diamante de Merced Rodoreda, no se conozca fuera de Cataluña porque está escrito en catalán, cuando realmente es un libro muy importante, una de las novelas mejor escritas sobre el conflicto nacional de la guerra civil. Y los planes de estudio, por ejemplo, en Madrid, yo nunca lo he visto, a mí me lo comentó mi pareja, que ella en la carrera, que ella estudió filosofía hispánica, se la había estudiado, lo leí, su versión castellana, me sorprendió mucho. Es un libro que he regalado, el de La plaza del diamante, a más gente en Madrid, y le ha sorprendido también mucho que no lo conocieran, que no les sonara ese libro cuando es un libro realmente importante. Bien, normalmente se considera La plaza del diamante de Merced Rodoreda la mejor novela escrita en catalán, y esta, Verlo las olas muñecas, sería la segunda mejor novela escrita en catalán. La novela está ambientada en el siglo XIX. Está narrada por Juan Mayor, que es el capellán de Behar. Behar es un pueblo y también es una gran finca en las montañas de Mallorca. No se dice la ubicación exacta, pero probablemente tiene que ser la tramontana. La trama va más o menos desde 1859, o un poquito antes, hasta 1890. Recorre la segunda mitad del siglo XX. Y Juan Mayor empieza a escribir en 1890 a un amigo suyo, que se llama Miguel Yelabet, que es el secretario del obispo. Y le escribe una larga carta, que esta larga carta es la novela. Él le va a contar algunas cosas que han sucedido en Behar sobre la muerte de dos señores, que son don Antonio y doña María Antonia, que han muerto dos meses antes de que él empiece la redacción de esta larga carta, que va a ser la novela. Para llegar al final, a la muerte, ya vemos trágica o no, de estas personas, se remonta a su infancia, cuando Juan Mayor tenía 8 o 10 años, a finales de la década de 1850, y empieza a hablar de su relación con los señores, con don Antonio y doña María Antonia. Según Juan Mayor, el señor Antonio es una persona afrancesada y que su cultura realmente procede del siglo XVIII. De hecho, en las primeras páginas se describe una escena un tanto brutal, y es que el señor, ejerciendo como tal, golpea con un cinto al mayoral, que es uno de sus trabajadores, y esto luego se lo cuenta al párroco de Behar, que es la localidad que está al lado de la gran mansión, que tiene el mismo nombre, y el párroco se lo recrimina porque dice que se ha quedado Antonio en el antiguo régimen. Antonio es una persona instruida, que lee en francés, con fluidez, y que admira a París. Admira la cultura europea, admira los inventos, aunque también cree que una gran época europea está muriendo en ese siglo XIX, aunque su cultura es más antigua, del XVIII, y piensa que el siglo XX va a ser el siglo del socialismo y de los inventos. El socialismo y el marxismo a él no le interesan, pero los inventos sí le interesan, sí tiene una fascinación por los inventos. De hecho, en la novela se habla de muchos inventos, por ejemplo, el sifón que llega a la casa de Behar por primera vez en Mallorca, o se habla de un automóvil que ha construido el propio Antonio, que es un automóvil que se mueve a base de vapor. Esto hace que en el pueblo, en el entorno, piensen que Antonio es una persona excéntrica, extraña, un poco brujo, alguien casi no duerme por la noche porque su habitación está siempre encendida, y además está siempre leyendo. Es una especie de Don Quijote de la modernidad. Su mujer, María Antonia, que es prima de Antonio y es otra Behar, por tanto, es más recatada, no le gustan esas lecturas del marido, no le gustan los inventos, es una mujer más anticuada que su marido. De hecho, se supone que se han casado por un acuerdo entre las dos ramas de la familia Behar para que no se pierda la gran casa de las montañas en Mallorca. Cuando empieza la novela, los Behar son unos nobles decadentes. Más o menos vamos viendo que se va a perder la estirpe porque esta pareja no tiene descendencia, tienen unos sobrinos en la capital, pero la mansión Behar está acosada por los acreedores. Y los sobrinos tampoco tienen dinero para salvarla de las deudas. Así que el lector está viendo todo el rato que una vez que mueran Antonio y María Antonia, la propiedad se va a perder y la estirpe se va a perder. Se supone en la novela que es una estirpe, te dicen que viene desde los tiempos de la conquista en Mallorca o al menos desde el siglo XV. Esto lo cuenta a veces don Antonio en broma, en serio, pero sí que hay una idea de estirpe noble antigua y algo decadente porque va a desaparecer. Al principio de la novela se narra un escándalo en la casa Behar que es que Antonio se fuga a París con una prima segunda que tiene 18 años cuando él ya tiene 48. Esta prima se llama Sima. En París, cuando van a la ópera, esta chica es muy apreciada allí, deslumbra por su belleza y de hecho después de haberse gastado mucho dinero Antonio va a regresar a la isla pero Sima se va a quedar en París donde va a tener relación con gente tan importante como Napoleón III y va a competir en escándalos y en belleza con mujeres populares de la época como por ejemplo Eugenia de Montijo que hacen algunas, estos personajes históricos hacen algunas mínimas apariciones en la novela. El narrador de esta novela es como ya he dicho el capellán de la casa Juan Mayoral Él habla como narrador testigo de estos personajes, de su decadencia de Antonio, de María Antonia, de la prima segunda de Sima y se lo está contando a su amigo que es otro sacerdote Él tiene una fascinación sobre todo por Antonio y en la novela no se dice de forma explícita pero se le insinúa o se le deja ver al lector que Juan es uno de los hijos bastardos de Antonio El matrimonio va a morir sin descendencia pero sabemos, esto sí lo dice Juan explícitamente que Antonio ha tenido hijos bastardos como en campesinas de la zona y alguno de estos hijos bastardos se ha ocupado de ellos dándoles una educación De hecho, de forma significativa al principio de la novela dice Juan que él no recuerda a sus padres Dice que le han contado que su madre era muy bella que tenía los ojos oscuros y de su padre no dice nada Pero va a haber pequeñas insinuaciones las que vamos viendo que Juan es el hijo bastardo de Antonio y probablemente sea su hijo favorito Por ejemplo, hay un momento que se nos dice que María Antonia siempre ha tenido resquemor a Juan y que hay un momento cuando aparece Sima en escena que es una bear también María Antonia dice que los ojos de Sima realmente se parecen a los de Juan y está insinuando que son familiares Claro, que Juan también aunque él se siente el niño que era un porquero en la casa es un bear también Y de hecho, Antonio se ocupa de su educación lo manda a un seminario y hay un momento en la novela que va a querer llevarle a Roma que conozca al Papa le lleva a París y ahí cuando vuelve Antonio de París sin Sima María Antonia no quiere vivir con él y va a una casa del pueblo y viven separados más de una década Cuando vuelven a vivir juntos María Antonia le obliga esto es una escena muy cervantina le obliga a Antonio a quemar su biblioteca Antonio lo hace de buen grado porque le dice a Juan que durante la media vida de un hombre uno tiene que estar leyendo y la segunda mitad tiene que estar escribiendo sus experiencias o sus reflexiones Uno de los temas de la novela es que antes de morir Antonio le deja sus memorias a Juan y quiere que las revise y que las edite Juan tiene algún cargo de conciencia con esto porque teme encontrarse las memorias con algo herético por parte de Antonio La novela la creación de Juan como narrador testigo es uno de los grandes logros de la novela De hecho hay algún truco narrativo como por ejemplo para contar algunas escenas privadas Villalonga usa el truco de que Juan escucha detrás de la puerta o a través de una ventana aunque cree que no debe hacerlo pero lo hace y puede reproducir la conversación incluso décadas más tarde de lo que ha oído Juan acaba siendo una creación importante y tiene un estilo elegante de narrar y él es parte también de ese mundo que se va de esa decadencia de esa finca que desaparece Cuando empecé a leer la novela empecé a pensar que ya desde el título y la forma de narrarla se evocaba este libro Cumbres borrascosas de Emily Bronte De hecho Cumbres borrascosas es una finca también de una familia decadente y la narradora es una narradora testigo creada por Emily Bronte que es el ama de llaves de la casa Entonces esa voz narrativa testigo del ama de llaves que aparece en Cumbres borrascosas me estaba recordando a la voz testigo de Juan en Bear o la sala de las muñecas Como empecé en mi cabeza a aparecer un paralelismo en ambas obras yo me estaba imaginando que la novela que nos iba a contar Villalonga iba a contener elementos escabrosos o románticos realmente esto no es así la decadencia a pesar de que Antonio es un hombre que justiga a su mayoral no es tan escabrosa como me estaba yo imaginando de hecho se habla de la sala de las muñecas que se insinúa en el título como una habitación sellada de la casa en la que no entran los personajes nunca y se insinúa que hay un misterio hay un antiguo Bear que es Don Jaime que murió enloquecido de forma trágica en esa habitación vistiendo muñecas y el lector siempre tiene la sensación de que los personajes van a acabar entrando en esa sala de muñecas y se va a revelar algún misterio tremendo que ocurre ahí yo creía que se había acabado la novela ya y no se desvelaba nada la sala de las muñecas y esto se acaba contando en un epílogo final que hay y si ocurre algo con la sala de las muñecas quizás el misterio no me ha resultado demasiado apasionante o me ha decepcionado un poco porque yo pensaba que me iba a encontrar con una novela como Cumbres Borrascosas a la española y no ha sido así de hecho sí que me da alguna pista la idea de que hay una influencia de Cumbres Borrascosas en Bear porque Villalonga usa dos veces el adjetivo borrascoso en su novela y no creo que sea una casualidad sí que creo que hay una influencia real aunque realmente la novela con la que se ha comparado Bear o la sala de las muñecas es con el gato pardo del italiano Giuseppe Tomassi de Lampedusa que él era siciliano la novela de Lampedusa se publicó en 1958 y por tanto dos años después de la de Villalonga el gato pardo también habla de una familia noble de Sicilia en decadencia también habla de una época que se va o sea hay elementos realmente de coincidencia yo el gato pardo lo leí hace más de 20 años me gustaría sacar aquí el libro pero no puedo porque está en casa de mis padres lo leí en la biblioteca de Plata del círculo de lectores es un libro que me gustó y creo que lo voy a volver a leer ha sacado en a grama una nueva traducción y me atrae bastante ese libro si lo vuelvo a leer y lo comento pues ya hablaré de su relación real o no con Bear o la sala de las muñecas me ha parece que estoy hablando de una excepción en el libro porque no era tan romántico truculento como yo me esperaba pero realmente es una novela elegante Bear con unos personajes interesantes una voz narrativa muy bien creada y te habla de esa decadencia de los nobles del siglo XIX que se va que están a la expectativa de que van a ocurrir los cambios sociales en el siglo XX y me ha parecido que es una novela importante dentro de la narrativa española quería comentar en el prólogo una frase que pone José Carlos Job sobre sobre el libro y dice en cuanto al estilo poca voluntad había en el escritor el suyo fue desmañado y sin traza era un hombre sordo para el estilo en Villalonga el estilo son las ideas realmente no estoy de acuerdo con esta reflexión de Job y me parece una maldad injustificada porque ya que haces un prólogo no sé qué sentido tiene esto cuando realmente la novela a mí me parece que fluye muy bien el estilo el personaje está muy bien creado y la forma de expresarse de Juan Mayor funciona perfectamente de hecho el propio Job habla de un prólogo que él hizo en el 56 cambió José Cela a la novela original de Villalonga vea cuando se publicó en ese momento y en este prólogo Cela dice o insinúa que Villalonga posiblemente es judío este comentario que parece banal realmente la cultura de la isla que había una cultura ancestral un tanto antisemita es un comentario insultante que le sentó mal a Villalonga e hizo un contraprólogo diciendo que no era judío una cosa un tanto ridícula en realidad y esa maldad que suelta Cela en ese prólogo parece que la repite Job comentando la maldad de Cela él siembra otra maldad en su propio prólogo y ya digo que me parece una novela ver o la sala de las muñecas que es importante en el mundo catalán se conoce poco en el resto de España y creo que es una novela notable y que merece ser leída y valorada es una novela que me ha gustado una novela elegante quizás le ha faltado un pelín de tensión narrativa de situaciones quizás más violentas que algo yo me esperaba pero lo que hay es una buena novela y una novela reseñable y rescatable y de la que podemos seguir hablando bueno espero que os haya interesado este comentario sobre Bear o la sala de las muñecas de Juret Villalonga creo que lo he dicho bien he mirado en internet como se pronunciaba y me he dado cuenta que Juret que es Lorenzo en castellano no se dice Juret sino Laos como un abu así que me lo he trabajado bastante espero que os haya gustado y hasta la próxima hasta luego que os haya gustado y hasta luego